La primera vez que lo leí, el capítulo, me pareció en general todo muy bien, el dibujo muy bien, porque sobre todo me fijé en el Gohan Bestia. El Gohan Bestia está dibujado, me parece espectacular, pero si te pones a fijarte, viñetas, como la de Goku cuando empieza a hablar con Gohan, con la de Vegeta, la cara que tiene Gohan, o cuando salen de fondo, hostia tío, que le ha pasado todo de tarde en este capítulo, que le ha hecho una inteligencia artificial el capítulo, o lo ha hecho borracho el capítulo, no sé, para mí es el peor capítulo, es el peor capítulo para mí de Toyotaro en la historia de Dragon Ball Super. Sí que hay veces que los personajes tienen formas raras, dibujados raros. Y de hecho con Toriyama en Dragon Ball había pasado alguna vez, de que obviamente hay capítulos peores dibujados, hay alguna viñeta que está ahí como un poco con desgana, que es dos palos y todo lo que quieras, pero hostia, es que este capítulo no tiene una, dos o tres viñetas, ¿eh? Yo es que te pongo, como te pongas a contar, sacas más de diez, ¿eh? Sí, tiene varias. Y lo de la mano de Goku es criminal. Sí, sí, que es en la segunda página, que aparece Goku con los dedos ahí hiperespachurrados. Es que parece hecho por una inteligencia artificial, eso es criminal, yo no entiendo cómo han podido... La verdad es que eso sí lo parece, la verdad es que eso, el de la segunda página, sí parece. No entiendo, no entiendo, tío, no entiendo cómo han podido permitir que eso salga adelante. Y no entiendo cómo Toyotaro ha hecho eso. ¿Por qué es Toyotaro y se la pela? Ha dibujado el capítulo cagando, es que no tiene otra explicación, tío. Ha estado en el baño ahí cagando y de repente se ha puesto a dibujar una libreta o algo, no tiene sentido. Te hace un Gohan de puta madre, un Gohan bestia, como el que aparece antes de pelear contra Goku, que dices, o sea, qué guapo, y luego ves lo otro y dices, no, tío, es que no lo ha dibujado todo el de Toriyama, esto se lo han dejado al hijo de Toriyama o a quien sea, tío, no tiene sentido. Ah, eres un hater. Pues que digan lo que quieran. A ver, sí que es verdad que siempre saco algún defecto, pero joder. Oye, te digo otra, te digo otra que acabo de ver, a lo mejor no es tanto, pero justo en el momento en que Goku se transforma en Ultra Instinto, se activa el Ultra Instinto, a ver si puedes ir a esa página y verla. ¿Qué página, eh? Yo qué sé. Goku se pone en modo Ultra Instinto, a ver si puedes ir a esa página. ¿Qué le pasa? ¿No te parece a ti que ese Bills de abajo a la izquierda está como raro? Pequeño, bajo y cabezón. Es como que ese Bills mide solo un metro. Sí, es verdad. Es un... Pero bueno, esto me parece menos criticable. Esto ya... El pedazo de cabezón que tiene, que su cabeza es tan grande como su cuerpo. Bueno, esto te lo puedo llegar a pasar, pero hostia, lo de las dos... Lo de la mano de Goku, las caras de, por ejemplo, lo de Vegeta, todo eso es... Eso sí que me parece criminal, tío. Eso sí que me parece criminal. No sé, es que para mí, te lo juro, para mí... Bueno, si te fijas, estoy mirando la siguiente página cuando Gohan se va a transformar en Gohan Bestia. Parece que está escuálido, pero escuálido perdido, Gohan. Y si te fijas en Goku, es criminal también. Dos palos. Son dos palos. Con los brazos, que esta parece que se la ha chupado Cell. ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad! El Goku ahí pequeñito al fondo. Hostia, tía, es que para mí... Yo, sinceramente, para mí, este capítulo del manga es el equivalente al capítulo 5 de Dragon Ball Super del anime, pero esto en manga. Para mí, el 102 sería la clara... la perfección para decir de meme el capítulo 102 de Dragon Ball Super del manga y ponerlo de meme. Porque es acojonante. Es que te pones a analizar, es lo que he dicho, te pones a analizar viñeta por viñeta, a mirarla bien, y encuentras bazofias, como lo que te acabo de decir. Es que es, no sé. Maravilloso ese Goku. Ese Goku de comprados de dos palitos, tío. Me encanta. Pero es que... El Goku te puede comprar que dice, bueno, no te vas a fijar mucho, te pongo cuatro palos y ha tomado por culo lo siguiente. Pero el Gohan que está en pleno... Que lo ves bien. Que parece que está escuálido. Que es el... Parece que la fusión de Gotenks es escuálido. No me jodas, tío. Me estás contando. Bueno, pero en la página siguiente, en modo bestia, está bien hermoso. Claro, si es lo que te digo. Que tú te pones... Es que no tiene ningún sentido. El Gohan bestia está increíble. Y luego ves eso y dices, ¿por qué? Has tenido un puto mes, ¿eh? Has tenido un mes para dibujar esto. Y Toyotaro, que yo sepa, no trabaja en otras cosas. Hostia. Yo qué sé. Que Toriyama te hacía capítulos semanales y te sacaba el rabo, ¿eh? Y me estás diciendo que Toyotaro a lo mejor no está al nivel, ¿eh? Haciéndome esto. Porque a lo mejor ha tenido un poco más de estrés este mes. Ah, pues que cambie a... Te preparo. Hostia, ¿eh? Y pongan al hijo de Toriyama. No sé. Yo espero que el siguiente capítulo no se cagan encima, ¿eh? Porque esto, como sea así, el siguiente capítulo... Hostia, ¿eh? Hostia. Unas a Toyotaro. Sigo diciendo que Toyotaro a día de hoy me parece mejor dibujante que Toriyama. Me gusta más su dibujo. Hostia, me acabo de encontrar otro. La última página. ¿Eh? La última página. Cuando sale el Goku y Gohan en el escenario así de fondo. Hostia, fíjate... Madre mía. Fíjate en el Gohan. Por Dios. Ay, qué bueno. La madre que me parió. Lo haya dibujado yo. Hostias. Qué grande, Toyotaro. Hostias. Es que solo puedo dibujar perfectamente yo cagando. No sé, tío. Qué grande, Toyotaro. Es que como sigamos mirando página por página tranquilamente, vamos a seguir sacando más, ¿eh? Es que es espectacular, ¿eh? Dios. Qué grande, Toyotaro. Hostias. Mi puto ídolo. Se ha cagado encima Toyotaro con este capítulo. Se ha cagado encima. Pero bueno, yo no... Mi puto ídolo. No quiero seguir mirando, ¿eh? No voy a seguir mirando el capítulo porque al final voy a parecer un hater extremo ya de Toyotaro. No sé, tío. No sé, tío. Pero a mí la pelea de Goku y Goja me ha parecido la verga. No, no. Sí, sí, sí. Eso me parece espectacular. Pero habría estado más espectacular si no se hubiera cagado encima muchas viñetas. Ah, pues cuando empiezan a darse de golpes ahí. Y la tremenda onda expansiva que arrasa el planeta entero. Buah. Yo esto lo quiero ver animado. Yo... Fíjate que siempre digo que en manga está mejor porque está mejor dibujado, no sé qué. Hostia, pues esto para mí ya me parece que... Estoy deseando ya más que salga el anime para verlo bien animado porque la parte de manga me parece deficiente. Pero bueno. Exacto. A ver que la cuestión es qué va a pasar en el siguiente capítulo. Porque a ver, yo tengo algunas cosas sobre lo que está por venir. Es que según como yo lo veo, todavía estamos en la película Super Hero para mí. Está el Carmine por aquí. El 15S por ahí. El Goten y Trunks superhéroes todavía aquí. ¿Sabes? Estamos como... Aún no damos el paso a dejar ya todo lo que es Super Hero atrás, ¿sabes? A ver. Si no es... Yo tengo la teoría de que si están como estirando esa parte de Super Hero es porque todo lo que venga siguiente va a tener algo al menos de relación. ¿Qué quiero decir? Pues Android 21. Pues a lo mejor, ¿eh? Es que yo sigo convencido de que hay algo con Android... Que están planeando algo con Android 21. Bueno, es que estoy convencido. Lo que has visto es el máximo plan que tienen ya. No lo sé. Pero vamos, el siguiente capítulo 100% va a ser prácticamente todo el capítulo de la batallada de Gohan con Goku. Y... ¿Te imaginas que aparece Black Freezer diciendo qué coño estáis haciendo vosotros dos aquí peleando? A lo mejor nota la energía del Gohan Bestia. Pero sería muy precipitado, ¿no? Un poco a lo mejor la aparición de Black Freezer así por la cara sin ningún... No sé, me parecería un poco... Por la cara. Yo creo que la pelea hasta de Goku y Gohan no terminará, ¿sabes? Si el Big Wish los detendrá porque están destruyendo todo. O si acaso quedarán en empate o... No lo sé. Cómo acabará. Pero que después de la pelea Goku le contará a Gohan que Black Freezer ahora es la hostia de fuerte y no sé qué. Y al menos mencionará a Black Freezer. Pero no sé cómo terminará el siguiente capítulo. No sé cómo terminará. Es lo... Hacía tiempo, tío, que no tenía esa duda de cómo... Qué pasaría en el siguiente capítulo. A ver, es obvio que más... La mitad, por lo menos, va a ser Goku contra Gohan. Y lo que tú has dicho es de que Whis pare la batalla porque se están fumando tremendo cañón y destrocen el planeta. O básicamente también Virus que diga... Eh, chavales, se acabó. Y les meta un collejano a los dos. Pero claro, luego después que va a venir el torneo. Imagínate... Ay, espérate, cuidado. Y si dice Goku... Eh, eres muy fuerte. Y si te apuntas al torneo y ya metes Naup ahí... Para eso falta tiempo. Falta tiempo porque... Ay, realmente cronológicamente no queda nada, ¿eh? Ya, pero es que faltan meses todavía para el torneo. Bueno, pero te dicen... Ha pasado tres meses y ha tomado por culo. Sí. Pero bueno, es que... Sinceramente, no sé qué puede pasar. No sé. No se me ocurriré... Cosas lógicas. No se me ocurre qué puede pasar después de esto. En esta batalla... Ay, casi 100% seguro yo afirmaría que va a pasar lo que has dicho tú. De que Whis o Virus lo paren. O Goku, que le meta un collejón. Pero claro, ridiculecería un poco la transformación de bestia. Aunque le pueden dar la explicación de que Gohan no tiene controlada todavía la transformación. Y que por eso Goku le revienta. ¿En qué es que ganaría? Yo, personalmente, lo más lógico diría que tiene que ganar Goku. Porque es el padre, es el maestro y... No tendría sentido que el discípulo reviente al maestro. Pero... Siendo Gohan, podría ganar. Porque Gohan es el más fuerte de todos. Es que si lo ves así, claro. Pero... ¿Tú crees que van a quitarle el protagonismo a Goku? No. Es que no. Yo creo que no. Pero bueno, no sé. Puede ser, puede ser. Puede ser. Porque a lo mejor quieren darle ahora el protagonismo y poner el papel de Dragon Ball a Gohan. No lo sé. Bueno, pero tengo que preguntarlo. ¿Tú qué nota le pones a este capítulo? Si no hubiera sido por la calidad de dibujo, le habría puesto un 3, 8, 9. Porque está bastante tendernido, está emocionante, joder, padre e hijo ahí otra vez dándose de madrasos. Pero la calidad de dibujo, hostia, me ha hecho reducir la nota yo creo que a un 7 y... 7. Le daría un 7. Mira, yo voy a ignorar cualquier dibujo malo y le pondría un 9. O no, un 8. Bueno, no está mal. Porque intuyo que el siguiente capítulo me va a gustar bastante más, lo intuyo. El capítulo siguiente yo creo que va a estar mucho más top que este. Simplemente por la batalla que va a ser espectacular, yo creo. Espectacular. Espectacular. Bueno, chavales, hasta aquí la comentación de este mes. El mes que viene volveremos por estos lares a comentar la tremenda batalla que se va a vivir entre Gohan y Goku. Ultra Instinto. Así que nada, malditos insectos. Despídete, Solio. Adiós, gente. Adiós, malditos insectos.